La alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, inauguró la sexta manzana del cuidado en la capital, que está ubicada en la localidad de Kennedy. Más de 800 mujeres cuidadoras se graduaron como aprendices del SENA. En la celebración del Día Internacional del Trabajo Doméstico se llevó a cabo la inauguración de la manzana del cuidado en compañía de la alcaldesa, la subsecretaria de Políticas de Igualdad y el director regional del SENA. Todos unidos poniendo esfuerzos para darle una mano en el momento en el que lo necesitan a miles de mujeres maravillosas, extraordinarias, que todo lo que necesitan es un poquito de apoyo. Un poquito de apoyo cuando necesitan asistencia psicosocial, cuando necesitan asistencia jurídica, cuando desafortunadamente, porque pasa, son violentadas algunas de ellas. El Sistema Distrital del Cuidado también les ofrece asistencia psicosocial y jurídica cuando han sufrido violencias, para que las denuncien, para que las superemos juntas, para que ustedes den el primer paso y tengan siempre la plena certeza de que nosotros daremos el segundo paso con ustedes. Esta sexta manzana será el ancla del proyecto del Sistema Distrital del Cuidado, pues tiene a su disposición dos colegios públicos cercanos. Este proyecto busca que el distrito esté al servicio y cuidado de las mujeres, brindando espacios de educación y acompañamiento en zonas cercanas a sus hogares. La alcaldesa afirmó que Bogotá está en modo rescate social. Ya tenemos seis manzanas y antes de que terminemos nuestro gobierno vamos a tener una en al menos cada localidad. Y en el plan de ordenamiento territorial de Bogotá va a quedar la ruta y la señalización de terrenos de donde debemos construir en los próximos 15 años nuevas manzanas del cuidado. Cuidar a los que nos cuidan, en esta frase se resume el plan de la manzana del cuidado, un lugar donde se busca dar oportunidades y educación en una infraestructura de integración social.